La Policía Nacional del Perú realizó una campaña de concientización al ciclista para que pueda respetar las normas de tránsito y eviten ser multados, sancionados o infraccionados. Las infracciones para los ciclistas que no respeten las normas van desde el más grave, que es conducir una bicicleta u otro ciclo con un porcentaje mayor de 0.5 gramos de alcohol en la sangre por litro, bajo estupefacientes, narcóticos y o alucinógenos, haciéndose acreedor de una sanción del 8% de una unidad impositiva tributaria. Hay aspectos que recién van a entrar en vigencia el 4 de junio, porque así lo establece el decreto supremo 12-2020, pero sin embargo nosotros vamos a estar, asumo dos semanas, yo creo que lo suficiente para que el ciudadano tome conciencia, después vamos a empezar a infraccionar, de tal manera como le digo el propósito de la Policía Nacional no es tener un rol coercitivo, un rol persecutor, es fundamentalmente preventivo y esperemos que el ciudadano tome conciencia, ciudadano que no acate la norma, que pese a estas campañas de sensibilización, a la imposición de papeletas educativas, cuya identidad vamos a registrarle una base de datos de tal manera que podamos ir ya progresivamente todos tomando conciencia y yo apelo a la responsabilidad del ciudadano de esta zona del país, yo veo que el ciudadano si respeta las normas, si respeta la autoridad y mayoritariamente cumplen con la norma, entonces este pequeño segmento que son los jóvenes usuarios de la vía con bicicleta, a quienes va fundamentalmente nuestra invocación. Conducir la bicicleta de forma temeraria y circular en las veredas puede tener una sanción del 0.5%, 2% y 4% de una unidad impositiva tributaria. ¿Cuáles son los implementos que debe tener un ciclista? A ver, mire, el ciclista en principio debe tener su casco, como vemos acá, ningún ciclista usa su casco, ya, su cinta reflectiva, ¿no? Entonces, su claxon es tener, respetar la norma de tránsito, respetar el semáforo que es lo fundamental, porque si bien es cierto que la avenida real ha estado abierta, ya por un tema del aislamiento social, pero hoy ya la ciudad está casi en su normalidad en horas de las 4 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Entonces, en ese horario, tenemos más que nunca que respetar. ¿Cuáles son los índices general de accidentes de tránsito provocados por ciclistas? Mire, el índice de agente de tránsito está por el 40% con ciclistas. Sin embargo, ello se va a incrementar si es que no tomamos conciencia, porque el ciclista se acostumbró a transitar pasándose la luz roja, en el entendido que no había tránsito peatonal ni vehicular, pero ahora como vemos, el tránsito es casi anormal, y hay ciclistas que todavía se siguen pasando la luz roja, y eso va a generar accidentes. El policía está parado en la esquina, ya, pero el ciclista se pasa, no hace caso al policía, y eso va a generar accidentes, y lo que va a decir es qué hace la policía, dónde está la policía. Nosotros estamos acá, haciendo nuestro operativo, y algunos ciclistas todavía se están pasando. Entonces, la invocación es a toda persona que respetemos la luz roja, que cumplamos con la que dice la norma, que es el permiso de un vehículo, sea bicicleta, moto, auto, camión, o etcétera. Acá vamos a tener un accidente en la zona alta, que está en una chumpe salta. Entonces, también hay que respetar la velocidad, que sus vehículos lo tengan en buenas condiciones, que los conductores, los usuarios, todos tenemos que respetar, y de esa manera reducimos los índices altos de infracciones y accidentes en la región curina. Entonces, ese es el propósito de esta campaña, que lo vamos a seguir en los próximos días, hasta que el ciudadano tome conciencia, y estamos seguros que así va a ser.